Gracias, presidenta. Lo primero que quiero es saludar a los representantes de la agrupación AMEACIL que nos acompañan esta tarde, médicos y enfermeros de área de Castilla y León. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León la situación de los médicos y enfermeros de área? Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues una situación en la que estamos trabajando precisamente con esa asociación que usted ha citado y que es un representante de Saludo también, en la mejora de sus condiciones laborales, fundamentalmente del ejercicio de sus funciones como médicos y como enfermeros de área. Como sabe su señoría, esta es una figura que se creó en sustitución de los denominados sustitutos y refuerzos, que se consiguió con ello estabilidad en el empleo, porque se crearon los puestos en plantilla, pero que, como señala AMEACIL, precisamente AMEACIL, ha habido dificultades a la hora de equiparar su trabajo al de los médicos integrados en los equipos de atención primaria. El año pasado, la consejería ha elaborado unas instrucciones, razonablemente buenas, asumidas en general por casi todos los actores, pero que en la práctica no se cumplieron de una manera homogénea en todas las áreas de salud. Y desde el mes de octubre venimos manteniendo reuniones, o septiembre, con esta agrupación para buscar soluciones. Hemos revisado ya muchos de los calendarios laborales de muchas de las áreas de salud y creemos que estamos en condiciones de mejorar sustancialmente esa situación y de progresivamente equipararles efectivamente en sus derechos, en sus horarios, en sus jornadas laborales, etc., a los profesionales que sí que están integrados en los equipos de atención primaria. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Muñoz Sánchez. Reconozca, señor consejero, que lo que no hay es voluntad política para estas mejoras, porque ya es indignante que tenga yo que enumerarle los abusos y vulneraciones laborales que padecen los profesionales de área cuando usted, como ha reconocido, lo reconoce, como ha dicho, lo reconoce a la perfección. Lo conoce a la perfección y, además, esas humillaciones que están padeciendo. Señor consejero, usted está perfectamente al tanto de que los derechos profesionales y salariales de estos estupendos profesionales están siendo vulnerados vergonzosamente. Usted lo sabe y lo consiente, señor consejero. Consiente usted, con la complicidad de los respectivos gerentes y demás coordinadores o directores, que estos especialistas de medicina de familia y comunitaria y estos profesionales de la enfermería sean tratados como chicos y chicas para todo y que su labor profesional se haya convertido en una especie de cajón desastre donde todo cabe y todo vale, señor consejero. Estos profesionales sufren la falta de programación laboral y de coordinación de la consejería. Resulta que no pertenecen a los equipos de atención primaria, pero son dependientes de ellos y utilizados como sustitutos cuando les vienen en gana. Utilizados como sustitutos, señor consejero, pero sin cobrar como los profesionales a quienes sustituyen. Médicos y enfermeros, médicas y enfermeras por horas, pese a ser un colectivo que tiene la misma función y responsabilidad que el personal de los equipos. En demasiadas ocasiones, el calendario laboral de los profesionales de área es un calendario en blanco que se va cubriendo día a día al albur del gestor de turno, de manera que una semana un profesional de área puede trabajar 100 horas y ninguna la semana siguiente, sin respetar la normativa europea y en detrimento de la mínima y exigible calidad asistencial. Nos preguntamos por qué la jornada de muchos profesionales de área está incompleta mientras sus compañeros de los equipos están haciendo 150 horas por encima de su jornada máxima. Así mismo, se está viendo seriamente afectada la vida personal y laboral de estos profesionales por la falta de previsión y la designa de los responsables. Pero ¿cómo se puede conciliar la vida personal y familiar con los cambios constantes de turnos y la imposición de jornadas? Si es que por no respetar, ni siquiera respetan los tiempos semanales de descanso. Pero es que tampoco les abonan la nocturnidad que realizan y la totalidad del trabajo efectuado en días festivos. Hay que ser mezquinos o cicateros para hacer una cosa así. Estas penosas condiciones y esta descontrolada gestión han relegado a estos magníficos profesionales a un segundo nivel, señor consejero. Soluciones ya a los problemas de las y los médicos y enfermeros de área. Acabe con la... Señora Muñoz, ha terminado. Su tiempo ha terminado. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Señora Muñoz, hoy que ha traído escrita la intervención ha estado mejor que otros días, efectivamente. Ha estado un poco exagerada, pero no ha estado mal. Solo ha cometido un error que yo se lo repito y se lo he repetido varias veces. No contratamos médicos por horas. Se lo dije un día en comisión. Sí, sí, lo ha dicho. Repase. Señora Muñoz, guarde silencio. No, tiene usted que escuchar ahora, señora Muñoz. Está en uso de la palabra el consejero. Repáselo y se dará cuenta que de nuevo lo ha señalado. Yo lo he dicho. Nosotros no contratamos médicos por horas. El horario máximo de un médico o enfermero de área son 1.540 horas al año. Eso sí, ese es su horario máximo anual. No por horas. No vuelva a insistir en ello. Pero se lo repito. Voluntad política. Nosotros hace más de un año elaboramos unas instrucciones. ¿Y sabe lo que nos pidieron la gente de Ameacil? Que se cumplieran esas instrucciones. Fíjese si había voluntad. ¿Por qué no se cumplieron? ¿Por qué han tardado en empezar a cumplirse? No es un problema de voluntad política, señora Muñoz. Es un problema de encaje con los equipos. Yo no quiero enfrentar a los médicos de área o a los enfermeros de área con los de equipo. No sé si usted ha pretendido eso. Pero ese encaje no depende exclusivamente de la voluntad política del consejero. Depende también de esos equilibrios entre médicos y enfermeros de área y médicos y enfermeros de equipo.